Un cordial saludo, hoy es lunes 25 de septiembre del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. En este corto video estaré dando una actualización en relación al pronóstico de la tormenta tropical Phillip y además hablaremos del Inves 91L, el Centro Nacional de Huracanes, continúa aumentando las probabilidades de que se desarrolle en un ciclón tropical a medida que se mueve hacia el oeste noroeste. De hecho, el Inves 91L es el candidato a convertirse en la tormenta tropical Rina. Cuando miramos la imagen de satélite de infrarrojo podemos ver a la circulación de la tormenta tropical Phillip que durante el día de hoy ha estado batallando con fuertes vientos cortantes desde el oeste. De hecho, el centro de circulación se mantiene expuesto hacia el oeste del área más fuerte de Tronadas, así que la tormenta tropical Phillip en estos momentos se está debilitando y ahora tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora. Si recuerdan, en el día de ayer les comentaba que algunos modelos fortalecían a la tormenta tropical Phillip y mantenían una trayectoria hacia el norte-noreste, en especial el modelo GFS, mientras los modelos europeos mantenían un sistema más débil con potencial de viajar más al oeste y disiparse para el próximo fin de semana. Así que durante el día de hoy hemos visto que el Centro Nacional de Huracanes ha ajustado su trayectoria un poco más hacia el oeste, sin embargo este ciclón no representa peligro para el Caribe debido a que mantendrá una trayectoria hacia el noroeste y posiblemente se esté disipando durante el fin de semana sin dejar efectos sobre el Caribe. De hecho, vean el pronóstico de los modelos especializados en trayectoria como durante el día de hoy algunos continúan sugiriendo una trayectoria hacia el noreste, estos son los modelos relacionados al GFS, mientras la gran mayoría de los demás modelos mantiene ahora una trayectoria parecida a la de los modelos europeos con un movimiento hacia el oeste en unos 4 o 5 días pero ya en una latitud alta en comparación a la localización de las islas del Caribe. Y como pueden ver, la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes al momento se mantiene hacia la derecha de la mayoría de los modelos así que posiblemente durante el próximo pronóstico reajusten nuevamente la trayectoria más hacia el sur y al oeste. Sin embargo, es importante recalcar que el centro de circulación de la tormenta tropical Phillip ya se encuentra en una latitud bastante alta así que no llegará a la región del Caribe y además se anticipa que se disipará durante finales de esta semana así que nuevamente repito no es amenaza para la región del Caribe. La gran mayoría de los modelos especializados en intensidad mantienen una intensidad constante durante los próximos 4 días y a largo plazo algunos modelos sugieren que podría nuevamente fortalecerse mientras la gran mayoría mantiene este sistema debilitándose hasta disiparse en unos 6 días. En el boletín del Centro Nacional de Huracanes de las 5 de la tarde vean que se continúa proyectando una trayectoria hacia el oeste o este noroeste durante los próximos 3 días y luego tomando un giro más hacia el oeste. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes en este pronóstico mantiene a la tormenta tropical Phillip como una tormenta tropical débil con vientos de 40 a 45 millas por hora según se mueve por aguas del Atlántico y esto se debe a que el viento cortante continuará impactando este sistema. De hecho, durante los próximos días inclusive será más fuerte por lo cual no podemos descartar de que se disipe antes del fin de semana. También vea que el cono de incertidumbre de trayectoria queda alejado de la región del Caribe así que no debemos de preocuparnos en las antillas mayores ni en las antillas menores así que estos son buenas noticias. Vamos entonces ahora a hablar del Inves 91L que está muy cerca de la tormenta tropical Phillip y aunque al momento se encuentra en una latitud baja continuará su movimiento hacia el oeste noroeste durante los próximos días y a largo plazo a medida que la tormenta tropical Phillip se mueve hacia el oeste noroeste es posible que el Inves 91L tenga una interacción con esta circulación y posiblemente veamos el efecto Fujiwara. Más adelante les muestro el pronóstico de los modelos globales de cómo la circulación de la tormenta tropical Phillip y de la futura tormenta tropical Rina podrían interactuar durante el fin de semana hacia el noreste del Caribe. Y aunque el Inves 91L continúa desorganizado al momento el Centro Nacional de Huracanes ha aumentado a 90% las probabilidades de desarrollo durante los próximos siete días y vea que en general el área de posible desarrollo ciclónico se mantiene lejos de la región del Caribe. Y aunque continuaremos atentos a la evolución del Inves 91L vea que hay un buen consenso en que debe de mantener una trayectoria hacia el oeste durante las próximas 36 horas y luego tomando un giro hacia el oeste noroeste hasta el fin de semana cuando se ubique en unas latitudes bastante altas y manteniéndose muy lejos de la región del Caribe. La trayectoria del Inves 91L puede estar grandemente influenciada por la cercanía de la tormenta tropical Phillip. Sin embargo, esta interacción debe de pasar a largo plazo en unos seis a siete días cuando se ubique hacia el noreste del Caribe. Y debido a la incertidumbre que existe de cómo será esta interacción de ambos ciclones, el pronóstico de los modelos de intensidad también divergen a mediano y a largo plazo mientras algunos tienen una tormenta tropical fuerte o huracán, otros mantienen este sistema bastante débil como una tormenta tropical débil. Lo importante es que nuevamente se anticipa que estará pasando lejos de la región del Caribe. Aún así continuaremos atentos a su evolución, aunque confiados en que no llegará al Caribe. Vamos a ver brevemente el pronóstico de los modelos globales. Comencemos con el modelo GFS. Vean en su última corrida que tiene a la tormenta tropical Phillip moviéndose hacia el noroeste en el Atlántico. Adicional, vemos la circulación del Inves 91L en una latitud bastante baja, pero rápidamente moviéndose hacia el noroeste a partir del próximo miércoles y ya para el fin de semana el modelo GFS tiene una trayectoria bastante hacia el noroeste pasando lejos del Caribe. También vean la circulación de la tormenta tropical Phillip durante el fin de semana y cómo interacciona con la circulación de la futura tormenta tropical Rina. De hecho, durante el fin de semana el modelo GFS pronostica que podríamos ver un efecto Fujiwara en donde la cercanía de ambos ciclones podrían provocar una rotación en contra de las manecillas del reloj. A largo plazo, el modelo GFS pronostica que ambos disturbios se moverán hacia el noreste sin representar amenaza para el Caribe. También tenemos el pronóstico del modelo europeo. La gran diferencia es que el europeo básicamente disipa a la tormenta tropical Phillip cuando se ubique hacia el norte del Caribe, mientras fortalece un poco más al Inves 91L como pueden ver en esta proyección. Ya entonces durante el fin de semana, aunque el Inves 91L se mueve un poco hacia el oeste, luego toma un giro hacia el norte, pasando distante del Caribe y la tormenta tropical Phillip disipándose al norte de Puerto Rico y República Dominicana sin dejar efectos sobre la región. Y aunque el pronóstico del modelo europeo y el del GFS son bastante diferentes, lo importante es que ambos muestran que la tormenta tropical Phillip y la futura tormenta tropical Rina no serán amenaza para el Caribe. De igual manera, los demás modelos coinciden con este pronóstico. Por ejemplo, el modelo UKMED tiene un sistema de baja presión débil asociado a la tormenta tropical Phillip pasando distante del Caribe y también tenemos al Inves 91L o la futura tormenta tropical Rina adquiriendo latitud bastante rápido manteniéndose lejos de las antillas menores. El modelo alemán con un pronóstico muy similar con los remanentes de la tormenta tropical Phillip hacia el norte de Puerto Rico y la futura tormenta tropical Rina manteniendo la trayectoria hacia el noroeste norte pasando lejos del Caribe. El modelo canadiense también coincide con este pronóstico. Por último, veamos el pronóstico del conjunto de miembros del modelo GFS que la gran mayoría de ellos disipan a la tormenta tropical Phillip cuando se mueve hacia el noreste del Caribe y no se asusten cuando vean estas trayectorias en color azul claro que esto representa los remanentes de este ciclón así que no se espera ningún efecto en la región del Caribe. Por otro lado, el conjunto de miembros del modelo GFS tiene a la futura tormenta tropical Rina con una trayectoria hacia el noroeste y norte manteniéndose lejos de las antillas menores. De igual manera, el conjunto de miembros del modelo europeo, todos ellos disipan a la tormenta tropical Phillip y estas trayectorias que ven en esta imagen representan los remanentes que no dejarán ningún efecto en el Caribe. Además, el Inves 91L convirtiéndose en la tormenta tropical Rina y a largo plazo tomando una trayectoria hacia el noreste-norte. Así que en general, durante la tarde del día de hoy tenemos buen consenso en que la tormenta tropical Phillip deberá viajar un poco hacia el oeste-noroeste y posiblemente se esté disipando durante el fin de semana, mientras el Inves 91L probablemente se convierta en la tormenta tropical Rina y aunque puede tener una trayectoria un poco hacia el oeste, luego debe de tomar un giro hacia el norte-noreste antes de llegar al Caribe. Continuaré atento a este pronóstico por si suceden algunos cambios inesperados, pero por el momento no hay amenaza para el Caribe. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Será entonces hasta mañana cuando les grave una nueva actualización. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!